A veces recuerdo tu imagen, desnuda en la noche vacía, tu cuerpo sin peso se abre y abrazo mi propia mentira. Así me reanuda la sangre, tensando la carne dormida, mis dedos aprietan amantes, un hondo compás me carece. Dentro me quemo por ti, me vierto sin ti y nace un muerto. Mi mano ahuyentó soledades, tomando tu forma precisa, la piel que te hice en el aire recibe un temblor de semilla. Un quieto cansancio me esparce, tu imagen se borra enseguida, me llena una ausencia de hambre y un dulce calor de saliva. Dentro me quemo por ti, me vierto sin ti y nace un muerto. Dentro me quemo por ti, me vierto sin ti y nace un muerto. Dentro me quemo por ti, me vierto sin ti y nace un muerto. Aplausos Aplausos